Esto es una manera de vivir, levantarme por la mañana y el contacto con las guitarras, esto para mí es algo más que un trabajo. Cree que prácticamente todos los grandes guitarristas tienen guitarras mías, desde Antonio Rey, junto con Diego del Morado también, Manuel Parrilla, Manuel Valencia, Antonio Higuero, bueno Alejandro Sant también tiene una guitarra mía. El alma de la guitarra está en la tapa armónica, es la parte más fundamental de la guitarra. La experiencia, la fe, el cariño, la dedicación, todo eso es el cúmulo de que el instrumento después cada día sea mejor. A mí me hacía mucha ilusión de tocar mi propia guitarra construida por mí. Yo ya trabajaba con una guitarra, decía, esta guitarra la he hecho yo y construía por mí. Yo toca con mi propia guitarra. Un día cogí una guitarra vieja, no tan vieja, y la partí, y la partí, y la levanté la tapa a ver qué es lo que había dentro de la guitarra. A ver, me compré una calibradora, me compré cuatro máquinas, me compré formoles, o sea, yo ya, yo voy a construir guitarras. El tema económico lo tenía, estaba fijo en la empresa, tenía, y un día cogí, me voy, me voy a hacer guitarras, tú estás loco, tío. Cuando me di cuenta ya me vi que tenían cargos, pero tuve unos momentos, unos años que fueron duros, pero me sentía feliz, me sentía muy bien con lo que hacía. Tengo guitarras en muchísimos países del mundo, ¿no? En Estados Unidos, en Japón, en Australia, en no sé, etcétera, etcétera. En Europa, tengo casi toda Europa, tengo guitarras. Hombre, me hubiera gustado que Paco de Lucía hubiera, aunque sea en una prueba de sonido, hubiera sacado una guitarra mía. A ver la caricia, por lo menos, me hubiera encantado.